Y en este caso hoy mismo, desde CESIF, también han organizado movilizaciones para denunciar la escasez de agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Saludamos a José María Bermúdez, portavoz de agentes forestales de CESIF en Madrid. José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo con los agentes forestales? ¿Por qué no hay suficientes? Y más ahora que con esto del cambio climático, las campañas de incendios deberían incluso empezar antes, ¿no? Porque ya estamos incluso en enero y hay días que existiría riesgo de incendios. Pues pinta la campaña de incendios, sí, como sigue así el invierno, pinta curiosa, sí, pinta complicada y curiosa. Pues agentes forestales no hay, pues es una pregunta recurrente que nos venimos haciendo nosotros, porque realmente desde CESIF vemos cómo se han firmado dos acuerdos con la Administración Autonómica para aumentar, porque así lo estimamos, que tanto ellos como nosotros, ¿no?, que era necesario aumentar el número de agentes forestales en el campo, tanto para la prevención de incendios como de otras situaciones de protección del medio natural. Y se comprometieron una serie de plazas de agentes forestales durante estos años que no están saliendo con la periodicidad y con la agilidad suficiente para cubrir el servicio que prestamos. Entonces, por eso desde ahí, desde CESIF, agentes forestales, pues hemos, recientemente, no hemos convocado una convocatoria, una manifestación, una concentración, no sé si te referías a CESIF, al otro sindicato. Sí. CESIF, lo que hemos hecho ha sido sacar una nota de prensa denunciando esta situación de parálisis de las oposiciones del cuerpo de agentes forestales que llevan los opositores esperando dos años y nosotros, el cuerpo, los profesionales, los agentes forestales, llevamos cuatro años esperando que entrenen esos nuevos compañeros y es lo que venimos denunciando. Un primer paso que no descartamos, por eso por ahí lo intentaba enlazar, no descartamos tomar otras medidas de presión como puedan ser movilizaciones porque es verdad que los opositores nos trasladan un malestar muy importante. Bueno, me he expresado mal, la concentración de CESIF es mañana y no tiene nada que ver con los agentes forestales, sino con otro tipo de cuestiones, pero de cualquier manera lo que estáis denunciando es que al final esa falta de personal significa que hay servicios sin atender, personas que tienen que hacer guardias de 24 horas. Eso es, eso es, es lo que comentaba hace un momentito, ¿no? Pues se firmaron unos acuerdos con unas expectativas de que se debe llegar a 400 y pico agentes forestales, los procesos selectivos se van prolongando indefinidamente y va sucediendo que las propias jubilaciones, bajas sobrevenidas y otras situaciones consiguen que las pocas plazas que van entrando, que se queden en nada. Al final entran los últimos que han entrado, que han sido 46 compañeros, ni siquiera las 50 que se convocaron porque se dejaron cuatro plazas, pues cuando ha habido 30 y pico jubilaciones, pues al final no solucionan el problema del déficit de personal. Y eso lo que lleva es que se queden, nosotros nos dividimos en comarcas en la Comunidad de Madrid y en esas comarcas pues ahí tiene que haber una serie de efectivos para poder cuadrar los cuadrantes, sencillamente para que haya gente los fines de semana, porque trabajamos las 24 horas, los siete días de la semana, y no se pueden atender. Se dejan servicios descubiertos, se dejan las guardias sin cubrir en campaña de incendios. Esta última campaña Infoma, por ejemplo, pues ha habido muchos días de guardia, muchas comarcas en las que no ha habido agente forestal de guardia, que al final el agente forestal, junto con el bombero, es el que está en el medio y es el que conoce, el que llega antes al incendio, el que puede prevenir si hay un humo, si hay una hoguera, llegar a tiempo. Pues todo eso se está despreciando por una mala gestión de los procesos selectivos, que la verdad es que no entendemos que la Administración autonómica firma acuerdos con incremento de plazas, con lo que ello requiere presupuestariamente, que las plazas están creadas, y en el proceso selectivo se estanque. Lo que quizás nos lleva a pensar ya, por eso la denuncia, y por eso pensar en tomar otras medidas, nos lleva a pensar que realmente no existe una voluntad política para que haya más agentes forestales. Bueno, yo, desde mi desconocimiento, José María, tenía la intuición o la sospecha de que dentro de los agentes forestales lo que había también era mucho empleo temporal. No, no. Los agentes forestales, ahí es que mezclamos, normalmente mezclamos dos profesiones que son parecidas y que compartimos muchas situaciones, pero no el régimen jurídico ni el funcionarial. Tenemos a los bomberos forestales, retenes forestales, brigadas forestales, que son los que se dedican a trabajar en el monte y a pagar los incendios junto con los bomberos en las campañas de incendios forestales, que pueden ser bien personal. Aquí en la Comunidad de Madrid hay tanto personal de bomberos, es un poco lioso, la verdad, hay tanto personal de bomberos, personal laboral, y también hay, ahora, lo último que hay, había dos empresas, ahora se ha quedado solo una empresa, que es Traxa, y dependen de Traxa, que es una empresa pública. Luego, esos se dedican solo a temas de incendios forestales, ¿vale? Luego estamos los agentes forestales, que es un cuerpo que se creó por una ley autonómica en el 2002, ¿vale? Que somos un cuerpo cuyas funciones principales son de policía, la custodia y vigilancia del medio natural madrileño. Esa ley se creó porque hay una serie de competencias de protección medioambiental que son competencias autonómicas. Entonces, bueno, pues todas las comunidades, cada una ha desarrollado su propio cuerpo de agentes forestales, que viene precedido de que existía un cuerpo a nivel nacional, que era el famoso ICONA, que conocía a todo el mundo, ¿vale? Que se traspasó cuando las competencias se traspasaron a las comunidades, pues cada comunidad acogió a sus agentes y creó un cuerpo específico. Ese régimen de esos agentes es este que te digo, de policía administrativa, agentes de la autoridad, y somos funcionarios de carrera. Entramos a través de un proceso selectivo como funcionarios de carrera de la Comunidad de Madrid a un cuerpo especial y específico como es el de agentes forestales. Y ahí pues tenemos una serie de funciones que las más importantes, el grueso o las específicas son de policía y de vigilancia del medio natural, de la normativa, de la caza, de la pesca, de la recolección de setas. Y luego pues también hacemos otra serie de funciones como la investigación de incendios y colaborar pues con el cuerpo de bomberos y con las brigadas y bomberos forestales en la extinción y la prevención de los incendios forestales en verano. Para ello hacemos guardias de 24 horas específicamente en esa campaña Infoma de incendios forestales. Pero sí que tenemos ahí una dualidad, somos un colectivo curioso y muchas veces lo que la gente nos confunde y no llegamos bien a comunicar a lo que se dedica a un agente forestal porque tenemos ahí una dualidad entre policía de medio ambiente, bombero forestal del medio ambiente y también un poco gestor del medio en las zonas rurales porque hacemos también los aprovechamientos de poda, hacemos también los censos de fauna y bueno, es una profesión ahí un poco bastante específica que es verdad que desde fuera hay veces que no se entiende bien. Claro. Bueno, pues estaremos atentos, José María, a esta situación que denunciáis desde CESID sobre la escasez de agentes forestales en la Comunidad de Madrid. José María, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros.